Si tienes un negocio propio, seguramente has intentado conseguir más clientes usando publicidad, pero esta publicidad no te está trayendo los resultados que esperas. Seguramente estás perdiendo tiempo, recursos, energía en técnicas o estrategias equivocadas. Lo peor es que sigas utilizando estas mismas estrategias una y otra vez, esperando resultados diferentes. A continuación, te voy a mostrar unas gráficas que te van a ayudar como dibujo mental para que entiendas una estrategia que ya está ayudando y le está funcionando muy bien a muchos negocios y posiblemente a tu negocio también le pueda funcionar. Soy Luis R. Silva, editor y creador del blog luisrsilva.com. Te invito a que visites mi blog y si ya estás en él, te sugiero que te unas a mi lista de contactos para que no te pierdas de la información que voy a estar enviando constantemente con estrategias de marketing inteligente, de acción y con resultados. Los ejemplos a continuación seguramente no son muy conservadores, pero te van a ayudar a recordar esta estrategia, este concepto. Ok, empezamos. Soy un gran amante. Mercadeo. Créeme, él es un gran amante. Relaciones públicas. Soy un gran amante. 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 Publicidad. Tengo entendido que eres un gran amante. Marca personal o personal branding. Si analizas bien las gráficas y desde el punto de vista de la marca personal, no vas a querer mercadearte ni hacer publicidad de ti mismo, de ti misma. Hacer estas dos cosas te hacen ver como desesperado, como desesperada. Si le dices a alguien más que eres excelente en lo que haces, seguramente no significa mucho porque está saliendo de tu propia boca. Si vas más allá usando la repetición publicidad, puede que terminen por no creerte. Por otro lado, si alguien más le dice a tu cliente potencial que eres excelente en lo que haces o le dicen he escuchado que es excelente en lo que hace, muy seguramente vas a terminar vendiendo tu producto o tu servicio más fácilmente. El poder de conocer y explotar la marca personal o el personal branding consiste en que es mucho más efectivo cuando otra persona habla acerca de ti de una manera positiva comparado con la autopromoción. Hoy en día, la manera más económica, sencilla y efectiva de construir tu marca personal es por medio de tu propio blog. ¿Qué es un blog? Un blog es un sitio web diseñado específicamente para publicar artículos donde los lectores pueden comentar e interactuar con el autor. Si visitas mi página web o si ya estás en ella, te vas a dar cuenta que realmente es un blog donde publico constantemente información. Cuando tengas tu propio blog o si ya lo tienes y empiezas a publicar constantemente información de ayuda a tu mercado objetivo y esta información que realmente impacte de una manera positiva en sus vidas, así sea a una escala menor, vas a lograr que la gente empiece a conocer más de ti, de tus productos, de tus servicios de una manera positiva y además vas a hacer que hablen positivamente de ti. Si quieres saber cómo instalar tu propio blog desde el punto de vista técnico, puedes visitar la página web dentro de mi blog donde explico cómo lo puedes hacer de una manera rápida. Ahora, si quieres conocer sobre estrategias para hacer crecer tu blog, qué escribir, cómo escribir para lograr los resultados que deseas, entonces por eso te sugiero que te unas a mi lista de contactos donde voy a estar enviando esta información constantemente, gratis, totalmente gratis y también te voy a estar enviando información acerca de algunos entrenamientos mucho más avanzados que voy a estar ofreciendo. Si la información gratis de este video, de este artículo, te parece interesante y crees que te ayuda a ti y a tu negocio y además conoces a alguien que todavía está luchando por entender cómo traer más clientes a su negocio, entonces compártelo este video. Solamente tienes que enviarle un correo electrónico con el enlace hacia esta página. También puedes compartir esta información con tus amigos, con tus colegas, familiares, conocidos en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Google+, donde lo quieras compartir. Muchas gracias y seguimos en contacto. Soy un gran amante. Soy, soy un gran amante. Soy un gran amante. Mercader, relaciones públicas. Publicidad, marca personal. O personal branding.